¡Eso es cierto a mi lado, con esta mente, el señor García Chagón! ¡Gracias por aquí, Magallana! ¡Será más de lo que estamos vivos! ¡Gracias por ver si te llaman el mundo! ¡Eso es cierto a mi lado, con este Espíritu del poder! ¡Se puede ser la salida! ¡Eso es cierto a mi lado, a mi lado! ¡Lleva y se puede ser la salida! ¡Se puede ser la salida, a mi lado, a mi lado! ¡Vamos a poder ser la salida, ustedes! ¡Dónde sigan la salida, a mi lado, a mi lado! ¡Socgemosme! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Suscríbete al canal!